El taller de teatro a cargo del profesor Daniel Conte efectuó su cierre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. El fin del ciclo se dio a través de la presentación de la obra Entre lo Humano y lo Divino. La excelente puesta en escena por parte de los actores locales fue no convencional, ya que el público fue partícipe de la obra y sentía a los personajes y cada una de sus emociones muy de cerca, ya que los sucesos no solo se daban arriba del escenario, sino también entre el público presente. El aprendizaje del taller iba a ir por montar una obra, con todos los reflejos que esto tiene. Bueno, vamos a estar haciendo dos presentaciones más, que va a ser el sábado que viene, 9 y media, y el próximo martes a las 20.30. De mi parte como docente, estoy muy contento con el trabajo que pudimos hacer acá. Esta posibilidad de tener un taller gratuito donde cualquier vecino puede venir a probar, a ver qué es esto de hacer teatro, a jugar a hacer teatro, y a pasarla bien y a encontrarse con otros vecinos. Esto me parece que es lo más valioso de estas propuestas gratuitas de estos talleres artísticos que en el municipio están planteando. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Y la gente a los enfermos, que entierran los cuerpos, pero si se preocupa por el agonismo, se saca el pan de la boca para darse los compagos, y acá estamos, en la pudra en el seco. ¡Agua! ¡Agua! ¡Un poquito de agua, por favor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Que te lo traje a este! ¡Agua! ¡Agua! ¡Un poquito de agua, por favor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Que estuvieras cruzando el desierto! ¿Qué te ganás vos, peral, estar trabajando como burro? Si todo lo que conseguís, los días se alimentan de mi tiempo cuando los nuevos pobres se te cruzan. ¡A la vaga, lo sea el señor! ¡Por fin se aportó de los pobres! Se pide a los señores, quitarle comer a todos, que yo voy a repartir a los vecinos. ¡Vos más se ponen! ¡En la vida, por favor! ¡Mira, por Dios, sí, queridos! ¡Mirón! ¡Que tú estás saliendo a pedir mi boca! La verdad es que a mí la buena es en el tróbulo, todo esto. El señor hermanito puede ir a buscar arriba, la verdad es que me ha dado agua. ¡Déjate de eso ahora! Allá podemos observar lo que pasa. ¡Ay, señor! ¡Maruchica, me deja para acá, por favor! ¡Ay, señor! ¡No veo un poco de camino! ¿Qué sube ahora? ¡Ay, no se encuentran! ¡Este es el primer lugar de una servidumbre! ¡Maruchica, mirá, se ha pasado este! ¡Ay, el suelo no, maruchica! ¡Maruchica! ¡Este es que es todo de cuantos, porque el suelo está dando vueltas por ahí! ¡Maruchica, agarré la vainilla y arreglarme, que tengo que ir a la cena de horas. ¡Apúrate, a ver, va! ¡Ay, dale, Maruchica, dale! ¡Arreglame atrás! ¡Atrás, Maruchica, te dije! ¡Arreglame el peinado! ¡Arreglame más! ¡Ay, pero arreglame, arreglame un poco! ¡Ven, chica, salida! ¡Arreglita! ¡Salida! ¡Salida, Maruchica, por favor! ¡Dejame un poco tranquila! A ver, que tengo que desayar mi entrada. Fíjate, si a lo mejor hasta nadie puede que nos siga. ¡Tenerita Peraltón, la señorita Peraltón! ¡Sinierita Peraltón, qué le pasó! Es que ahora yo no me voy a dar más de complejos y muchas, y ustedes se van a tener que mandar a la carrega, que Peralta haga cañer al otro lado. ¿Y vos miembros? ¿Quién? La Peralta. ¡Ah, lo que he visto! ¡Lo que he visto! ¡Y lo que veo! ¡Estoy dedicado a ver! ¡Y así! ¿Qué fue lo que he visto? ¡Ah! ¡Arreglita! ¡Pelando a los cachones incorruptos! ¡Mano que echan, mano que pierden! ¡Mete la uña y cambia la baraja! ¡Pero él vuelve a ganar! ¡Truco, escoba, general! Y en eso es que el mensajero del rey, que el rey mismo lo manda a llamar. ¡Ese es mi hermano! ¡Seguro para mis padres! ¡Pichotas! 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 ¡Parece que están asustados! ¿Todavía no se han acostumbrado a mí? ¡Vamos! ¡Yo quiero un pueblo por la alegría! ¡Música maestra! ¿Y ahora es lo que es tu turno? Está bien, señora. A todo cristiano le llega la hora de entregar flosamente. ¿La vida no chilla? He usado la mía bastante. Pero eso sí, voy a hacer mi última petición. Voy a pedir que me entierren sin ataúd. En la misma puerta del cementerio, donde todos los toditos me pueden pichar. Eso sí, que me entierren con cartas y con dadas para entretenerme. Mando que se haga mi última vuelta. Todos son testigos. Podemos ir, señora.